¿Qué situación observaron ustedes, si es realmente como ellas han comentado? Bueno, la situación fue que estaban haciendo algunas cosas que no son para el lugar correctas y se les dijo que, o sea, que respetaran el lugar, fue lo único que se les dijo. En ningún momento se les dijo que se fueran, eso es lo que ellos dicen que se les echó la policía de mentira. Había una policía afuera, ella se levantó muy nerviosa a hablar con el encargado. El encargado le dijo, no llamen a la policía porque la policía está en la vereda. Cuando te parado a la situación, a esa situación, ella comenta en su red social, en el Facebook, que solamente estaba acariciando a esta persona, a su compañera, porque estaba pasando un mal momento. Pero evidentemente ustedes observaron otra situación. No, no, se estaban acariciando, se estaban besando, se estaban manoseando, eso no es lo que ya dicen, creo que no es para este lugar. Y lo único que se les dijo es que respetaran el lugar porque había más gente y, bueno, la gente no tiene por qué estar en una escena de esas. O sea, este es un lugar de familia, tradicional de toda la vida, o sea que no corresponde a esa situación que estaba... Ustedes dicen que es un problema de ubicación, que fue una desubicación. Para mí fue una... O sea, se desubicaron totalmente, pero bueno, yo, o sea, lo único que se les dijo fue que respetaran el lugar. ¿Qué piensa cuando esto toma, Carlos, repercusión a través de las redes sociales, a través de Facebook, en donde el próximo 5 de septiembre va a haber un tortazo aquí en la puerta, justamente? Bueno, están en todo su derecho, este es un país libre, por suerte, y lo único que les pido es que respeten, nada más. Como nosotros respetamos a todo el mundo, que nos respeten. Nosotros, o sea, cuando atendemos a la gente, ni preguntamos religión, ni preguntamos eso, ni preguntamos, o sea, de dónde viene. Simplemente nos dedicamos a lo nuestro, que es atender a la gente bien. Las chicas no se sintieron bien porque les dijeron que se ubicaran, o sea, que respetaran el lugar, pero eso no... O sea, creo que no era para que tomara este volumen de cosas, porque ni se les faltó el respeto, ni se les dijo nada, o sea, bueno. ¿Y un volumen judicial menos todavía? ¿Ustedes no quieren llegar a existencia? No, no, para nada. O sea, vos fijate que nosotros... Yo hace 50 años que estoy en La Biela y es la primera vez que me hacen una denuncia por discriminación, así que creo que no discriminamos mucho. Carlos, Adrián Puente, Mirba Castellini, los están escuchando. Sí. Gracias, Maxi. Sí, Carlos, buenos días. La consulta es muy simple. Si hubiese sido una pareja heterosexual la que estaba llevando a cabo esta actitud que a usted le pareció, que consideraron excesiva o invasiva para el resto de los clientes, ¿hubieran procedido de la misma manera? Sí, o sea, nosotros procedemos de la misma manera con toda la gente que creemos que no tiene un comportamiento de acuerdo al lugar.